Debemos hacer del ahorro un hábito saludable, ya que el mismo nos permitirá alcanzar diversas metas a mediano o largo plazo. Para empezar a ahorrar, debemos considerar los siguientes aspectos. Haz un presupuesto mensual, así sabrás cuánto ganas, cuánto gastas y cuál es tu disponibilidad de ahorro. Aprenda a distinguir entre necesidades y deseos, así evitarás compras innecesarias. Realiza una tabla de egresos mensuales, separando pagos y gastos extras. De esta manera conocerás con cuánto dinero cuentas. El ahorro no debe verse como un compromiso menor. Es una obligación tan importante como el pago de los servicios básicos, por eso incluyelo en tus planes como un pago mensual. Tener un ahorro nos puede ayudar a cumplir nuestras metas o enfrentar muchos imprevistos y de esta manera proteger a nuestra familia. En La Benéfica nos preocupamos por ti y crecemos juntos.